Paz y alegría queridos hermanos los sagrados corazones unidos de Jesús y de María Estamos reflexionando sobre el diario de Santa Faustina En esos temas que casi no se quiere tocar El tema de los novísimos que hay después de la muerte Y entre ellos el infierno Estamos reflexionando sobre el infierno En el numeral 741 deja escrito Faustina lo siguiente Por orden de Dios Los demonios me tenían un gran odio Pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto He observado una cosa La mayor parte de las almas que allí están Son las que no creían que el infierno existe Cuando volví en mí no pude reponerme Del espanto Que terriblemente sufren allí las almas Por eso ruego con más ardor todavía Por la conversión de los pecadores Invoco incesantemente la misericordia de Dios Para ello Oh Jesús mío Prefiero agonizar en los más grandes tormentos Hasta el fin del mundo Que ofenderte con el menor pecado Pidamos hermanos La gracia de una conversión sincera Oh Dios yo creo Adoro Espero y te amo Pido perdón por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Que la gracia de la conversión descienda Sobre los más embebernidos pecadores Que no creen Ni tienen temor de Dios Que existe el infierno Hermanos y hermanas Reaccionemos Dios no quiere la condenación de nadie Cada uno decide A donde quiere ir Que el Señor les bendiga Rica y abundantemente Gracias por ver el video